El juego que hoy os vengo a explicar es todo un clásico en el mundo de la carta magia y no es más que la carta detective requiere de una mínima preparación que a continuación os explico en vuestra baraja de cartas, vistas de cara tenéis que dejar preparada una carta que es la carta que hará de detective en mi caso yo he escogido el 10 de corazones vosotros podéis escoger como carta detective la que vosotros queráis bien, importantísimo vamos pasando cartas una a una y en la posición número 26 es donde vamos a poner el 10 de corazones vuestra carta detective esta sería la única preparación ya estaríamos listos para empezar el juego le damos vuelta a la baraja de cartas y le pedimos a un espectador que nos escoja una carta supongamos que nos elige el rey de tréboles esta carta hará de asesino esta carta nunca la vamos a ver la visualizará vuestro público, el espectador y nosotros como vago nunca sabemos cuál es de eso se trata, ¿vale? de encontrar con ayuda de nuestro detective esta carta bien, mucho cuidado si nosotros estamos pasando cartas para que nuestro espectador escoja una si veis que llegáis a la mitad de la baraja que es más o menos donde tenemos la carta detective preparada mucho cuidado si el, como digo, si el espectador nos escoge una carta de arriba de la 26 para arriba ningún problema pero si vamos pasando cartas y el espectador nos coge de la número 26 hacia abajo entonces al cogernos esa carta esta posición la carta detective ya no estará en la posición número 26 ¿cómo podemos solucionarlo rápidamente? bueno, pues muy fácil si nos escoge de la mitad de la baraja hasta abajo cogeremos una carta de arriba y la pasamos abajo con esta sencilla operación la carta detective volverá a situarse en la posición número 26 dicho esto seguimos con el juego tenemos preparado en la carta detective la carta asesina yo aquí os vengo a explicar el efecto del juego pero vosotros sois totalmente libres de darle el cuerpo que vosotros creáis conveniente podéis decir que había un expreso de medianoche un tren y que en él hubo un asesinato pero gracias a aquel viaje pues resultó coincidió en que viajaba en él un super detective por ejemplo Hércules Poago se me ocurre el famoso Hércules Poago y vosotros vais pasando cartas hasta encontrar el 10 de corazones en este momento es un movimiento importante las cartas que tenéis en vuestra mano las ponéis sobre la mesa y el detective lo ponéis boca arriba las cartas que os quedan en la mano las ponéis encima de todo ¿por qué lo dejamos boca arriba? bueno pues porque podéis explicar que esta es vuestra carta detective y que en todo momento es visible y será capaz de encontrar el asesino bien en esta posición lo que vamos a hacer ahora es perder el asesino ¿de acuerdo? ya tenemos en el interior de la baraja el detective y ahora vamos a perder el asesino ¿cómo? pues le pedimos a nuestro espectador pedíslo siempre a él para que las acciones las haga él mismo es que corte la baraja por un tercio que corte un tercio de la baraja es importante que corte un tercio porque si lo hace mal el juego no va a salir no digo que corte exactamente las 17 cartas que componen el tercio pero si es importante que las coja más o menos entonces él coge un tercio que lo eche a un lado ¿vale? que lo sitúe al lado de las cartas y que coja un segundo tercio de la baraja estos dos montones se van a quedar en la mesa y el segundo este es la este es el primer tercio que hace lo deja sobre la mesa y el segundo que coge que os lo dé a vosotros este si lo habéis hecho correctamente si todo va bien en su interior se encontrará la carta detective este movimiento no lo hagáis ¿vale? esto lo debe de desconocer vuestro público este montón os lo que dais vosotros y ahora viene la la ocultación de la carta asesina esta carta debéis de ponerlo encima del montón que estaba arriba es decir este de aquí le indicáis a vuestro espectador que lo sitúe en el montón y que el otro lo sitúe encima de todo para perder completamente al asesino el montón el montón que vosotros tenéis en la mano lo ponéis encima para complicarlo aún más todavía le podéis decir a vuestro espectador que corte tantas veces como desee es importante dejar claro que hay dos cartas diferenciadas una vuestro detective y la otra el asesino y dejar muy claro que en todo momento el espectador ha estado haciendo los cortes que ha querido al azar y a ver si el detective tiene las armas suficientes y la inteligencia suficiente como para poder encontrar al asesino bien podéis seguir contando vuestra historia que en el tren de medianoche se componía de cuatro vagones de trece asientos cada uno el objetivo es hacer cuatro montones de trece cartas cada uno una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece las ponemos aquí a un lado una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece y si todo va bien aquí debe haber trece uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce y trece si os habéis fijado en este último montón aquí está nuestro detective vale se lo hacéis saber a vuestro público pero lo va a ver ahora enseguida lo que vamos a hacer ahora es extender las cartas más o menos tampoco hace falta que quede perfecto vale y lo mismo con el último paquete muy bien vuestro público puede ver perfectamente como en el último montón ahí está nuestro detective vale como ya digo esto es una regla matemática si lo habéis hecho correctamente la carta asesina se encontrará dos montones más a la derecha donde se encuentra vuestra carta detective como aquí a mi derecha ya no tengo más montones entonces seguimos contando por el montón que está a la izquierda entonces sería dos montones uno y dos en este grupo de cartas se encuentra el asesino ¿dónde exactamente? bueno pues en la misma posición que está vuestra carta detective vamos a contarlas una dos tres cuatro cinco seis en sexto lugar uno dos tres cuatro cinco y seis es el momento de preguntar a vuestro público a vuestro espectador qué carta era la asesina y naturalmente que os dirá que ha sido el rey de tréboles os aseguro que es un juego totalmente matemático solamente debéis de seguir las reglas de dejar la carta detective en la posición número 26 y hacer los cortes como os he comentado imaginemos que nuestra carta detective por si alguno tiene alguna duda se encuentra en este montón ¿dónde estaría el asesino? pues estaría en este montón uno dos dos montones más a su derecha si estuviera aquí pues la carta asesina estaría aquí si la carta detective estuviera aquí pues entonces sería un montón y otro montón porque cuando terminamos esto volvemos al otro lado ¿de acuerdo? como siempre os digo practicarlo una o dos veces para que veáis que realmente la regla matemática se cumple espero que os haya gustado si es así dadle un me gusta os recomiendo que os suscribáis al canal para que no os perdáis ningún truco de magia muchísimas gracias por verme y nos vemos en un próximo tutorial cuidaros adiós un próximo tutorial